¡Suscríbete! Que sobre todo, todo nombre, es el nombre de Jesús, ante quien se doblan las rodillas, de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de ella. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Porque se hizo obediente hasta la fuerte y fuerte de cruz. Dios también le exaltó hasta los surs. Y la de un nombre que es, sobre todo, nombre. Hay un nombre que es, sobre todo, todo nombre, es el nombre de Jesús, ante quien se doblan las rodillas, de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de ella. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Porque se hizo obediente hasta la fuerte y fuerte de cruz. Dios también le exaltó hasta los surs. Y le dio un nombre que, sobre todo, nombre. Jesús.